Nathalie Marcus, nuestra nutrióloga funcional de cabecera, viene a invitarnos a unirnos al reto ABC de la medicina, el ejercicio y la cocina anti-edad. A ver, ¿qué reto hay que hacer, Nathalie? Happy content, happy content. Ay, Marta, pues estoy enamorada de estudiar la longevidad y, híjoles, ya todos los científicos de Harvard están haciendo estudios tan interesantes porque ellos dicen, Marta, que el envejecimiento es una enfermedad, que es mucho más fácil curar el envejecimiento que un cáncer, porque ya saben los genes de la longevidad que tenemos. Entonces tú imagínate que hoy podríamos vivir como los centenarios, 100, 120 años sin enfermarnos, sin cáncer, sin artritis, sin demencia y morir de una vejez natural, sin esta, de alguna forma, morbilidad que estamos viviendo hoy, porque la medicina se ha hecho mucho para la mortalidad, pero no para la morbilidad. Vivimos más años enfermos, sin calidad de vida. Entonces hoy no se trata de enflacar, se trata de estimular estos genes que nos heredaron de longevidad y activarlos para tener vitalidad, energía, juventud, buena vista, buena memoria, todo lo que queremos para disfrutar la vida. Oigan, y por cierto, acaba de cumplir años, hace poco, esta mujer de Fukuoka, en Japón, que se llama Nabi Tajima, 117 años. No está muy cañón, 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 no está muy impresionante, es que me quedé. Porque lo vemos así, pero naturalmente tendríamos esta, esta predisposición genética de vivir 100 años para arriba. Imagínate. El problema no es estar, no es vivir 100, 120, el primero, el problema es cómo llegas a esta edad. Exactamente. Perdóname, yo, perdón, perdón, nosotros ya, ya vamos en el centenario, Marta. ¿Qué nos queda? Pero aparte les voy a decir una cosa que a mí me parece impresionante con el tema de la edad, que al final, si nos podemos a pensar cómo se han estirado los años de vida del cuerpo humano, es impresionante. O sea, antes morirte a los 40, 50 años era bastante normal. Sí, claro. Y muchos dicen que el cuerpo humano no está diseñado para vivir 120 años, o sin, o sin, Nathalie. Sí, sí está. David Sinclair, el que te va a encantar y me gustaría que lo entrevistes algún día que puedas, que es el científico más importante de Harvard, que ya tiene su podcast, de hecho, se acaba de sacar su podcast por primera vez con el laboratorio con Huberman Lab. Ahora hablan que tenemos genes ahorradores y genes que heredamos para ser longevos, totalmente longevos como los centenarios. No son poquitos, deberíamos ser mucho más de los que somos si hiciéramos las cosas correctas que ahorita voy a platicarles. Porque Marta, tú y yo hemos hablado en programas de la dieta mediterránea y grabamos un programa maravilloso y grabamos sobre el ayuno intermitente, pero no hemos hablado de qué hacer aparte de la dieta mediterránea y del ayuno que hoy se sabe que nos ayuda a inhibir, a silenciar. O sea, imagínate que tenemos, ¿se acuerdan del cassette de antes ese cassette que se salía todo el rollo ese horrible y se enredaba y que lo íbamos enredando de regreso con la pluma? ¿Se acuerdan de la infancia? Bueno, así son nuestros genes. Nuestros genes vienen empaquetados en un orden perfecto y ese orden es el que hace que no expresen de alguna forma enfermedades. Cuando nuestro estilo de vida y estamos viviendo lo que se llama hoy Inflamaging, que es inflamación y envejecimiento junto, nos vamos inflamando todos los días de una forma silenciosa por dormir poco o un sueño insuficiente, por estresarnos, por vivir en mucha contaminación y nos vamos oxidando, por ejercicio en exceso, maratones, triatlones, por no recuperarnos de infecciones, por ejemplo, virus, bacterias, una alimentación muy procesada, embutidos, cárnicos. Todo eso hace que ese cassette, ese ADN, pierda su estructura y su orden y se vuelva loco. Y en vez de que, por ejemplo, tenemos nosotros células de piel que actúan como células de piel, células de ojo, y tienen el mismo ADN, idéntico, somos iguales. Sin embargo, cada una se expresa diferente de acuerdo a nuestro estilo de vida. Cuando expresamos ese estilo de vida mal, ese cassette se pierde, la estructura del paquete se pierde y ahí nos enfermamos y nos envejecemos. Entonces queremos hoy que estén en orden y que hagan su función y que expresen los genes que nos heredaron nuestros abuelos y ancestros de longevidad, de evolución. Nuestro cuerpo está diseñado para evolucionar, pero ¿cómo? Si lo hacemos sufrir, si le damos las cosas fáciles, no mejora y no tenemos longevidad. Por eso la frase que me encanta de lo que no te mata, te hace fuerte. Así son nuestros genes. Por eso, por ejemplo, cuando ayunamos, ¿qué hacemos? Estresamos al cuerpo. Entonces el cuerpo dice, ah, esta Natalí no me va a dar de comer semanas. Entonces activa ciertos genes de ahorro de longevidad para poder aguantar. Y ahí es donde hay un beneficio para estos genes, ¿ok? Entonces queremos hoy apagar primero esta inflamación crónica para que no nos ataque. El sistema inmune es muy chistoso, nos defiende, pero cuando lo tratamos mal, abusamos de nuestro estilo de vida, se confunde y ataca a nuestro propio cuerpo. Y en vez de protegernos, nos hace daño. Entonces una de las razones es el inflamación. Me inflamo y me envejezco por mi estilo de vida. Pero te digo una cosa, es tan cierto lo que estás diciendo, Natalí, porque estaba yo leyendo el otro día de esta mujer, Kanetanaka, que es japonesa. Nació en 1903, imagínate eso. Guau. Pero a pesar, y escuchen esto, de que tuvo cáncer en el páncreas a los 45 años, tuvo cáncer colorectal a los 103 años, sigue viva, a los 117. Y mucho explican que la razón tiene que ver mucho la alimentación de esta mujer, que obviamente no se está metiendo papas y refrescos. Todo lo que te inflama, claro. Ya sabes cómo es el Japón. Lleva la dieta aquí en agua, ¿no? La dieta de Japón. Exacto, la dieta de Japón. Entonces, ¿cómo el estilo de vida, aunque te enfermes, te construye una genética, o sea, invencible? Sí, porque nosotros heredamos genes y cuando tenemos menos de 40 años estamos en reproducción, entonces estamos súper bien. Pero después de los 40, Marta, si no nos cuidamos, esos genes ya no juegan a favor. Entonces nos empezamos a deteriorar y nos afecta a nivel celular. Entonces necesitamos ahí hacer una dieta que se llama SIRT Diet, que hay muchísimos famosos que la usan, que se llama S-I-R-T, SIRT Diet. No sé si la has escuchado, ¿sí? Que es la dieta de las sirtuinas. Son siete genes que descubrió este científico de Harvard, maravilloso, ¿sí? David Sinclair. Y dice, se llaman genes de silenciadores de la inflamación, Silent Inflammation Genes. Genes que nos van a apagar la inflamación, nos van a proteger. Entonces si yo como estos alimentos que van a estimular estos genes, se llaman sirtuinas, y hago lo que te voy a platicar hoy, que estimula a estos genes, vamos a tener capacidad de evolucionar y resistir y ser resilientes, no solo a enfermedades, sino a muchísimas cosas. Entonces las sirtuinas son el superman de nuestro cuerpo, vamos a ponerle así. Van a ser la neuroplasticidad de nuestro cerebro, que nuestro cerebro se devuelva más inteligente, mejor cognición y remueven la basura de nuestras células. Recuerda que normalmente tu cuerpo, cuando comes muchas horas y no descansas y vas juntando comidas y vas abusando de alimentos, empiezas a tener basura en la célula. Vas envejeciendo, vas a tener basura que se llaman células de senescencia, de vejez, por infecciones, por estrés, por nuestro estilo de vida. ¿Cómo limpias estas células de senescencia? Si van haciendo basura y van rompiendo, destruyendo tu ADN, cambiando su estructura. Eso es lo que hace que el ADN exprese enfermedades, esa basura celular. Y las sirtuinas limpian esa basura, la remueven, es el superman de la célula. Entonces los alimentos que tienen Sirt diet o sirtuinas son los polifenoles, los antioxidantes, por ejemplo, el café, sobre todo el cacao. El cacao, no chocolate, no cocoa, cacao. El aceite de oliva es el alimento principal de esta dieta, de la sirtuina. Se llama aceite de oliva extra virgen, que tiene un antioxidante conocido como eleuropevinas, que son los antioxidantes del aceite de oliva, que nos protege. Fíjate algo, Marta. Si tú te comes una carne ahorita, un filete de carne, sabemos que tiene grasa animal, grasa saturada. Pero si yo en el momento que me lo sirven en la mesa, le echo un chorrito de aceite de oliva ahí, en crudo, apago y puedo inhibir la oxidación de la carne y protegerme simplemente por haberle agregado una cuchara de aceite de oliva a la carne roja. Es un tip muy fácil que podemos hacer todos cuando abusemos de carne roja o embutidos. Agregar este aceite de oliva. ¿Qué otra cosa tiene sirtuinas? La kale famosa, la col rizada. ¿Sí? Todo lo ver. ¿Qué cosa? No puedo colar. ¿No te gusta? Ay, amarga. Fíjate que lo hago al horno con betabel y granola y al horno y queda bastante bueno en aceite de oliva. Como chips, pruébalo al horno. Con queso feta, con betabel, con aceite de oliva. La matcha, todo lo verde oscuro y morado. Estos son las sirtuinas. Por ejemplo, la matcha, el té matcha. Es muy importante. ¿Sí? Las alcaparras, la ciruela morada, la uva morada que tiene resveratrol. Las aceitunas. Las aceitunas, el chocolate amargo, la arúgula, el arándano, el rábano también es súper importante. ¿Quién de ustedes ama el betabel, por ejemplo? Yo. Yo amo. 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 O comer bien. Betabel. Amo. Cañón. Cañón. Ve mi jugo, ve mi jugo. Betabel. Mira. Mira, tú muy bien. Tú muy bien, Natali. Entonces. Todo cocido, me lo des. ¿Y sabes cuándo me gustó, Marta? Cuando me embaracé de Daniela Misa. Lo odiaba. Y embarazaba mi cuerpo. Dijo. Ay, mire. Necesito. Empecé a comer el betabel. Radísimo. Ok. Ok. Entonces. También. ¿Qué más tiene cirutuinas? La canela. La chía. La linaza. ¿Sí? El vino tinto tiene cirutuinas. La verdad. Aunque tiene mucha azúcar, tiene este maravilloso antioxidante. Entonces, queremos darle al cuerpo esta dieta. Entonces, ¿qué son las cirutuinas? Son estos genes de longevidad que van a remover la basura, van a darnos cognición, neuroplasticidad y nos van a ayudar a vivir muchos años sin enfermedades. ¿Cómo activamos las cirutuinas? Con la dieta que les platicé ahorita, estos alimentos maravillosos. Y también hay un suplemento hoy que van a huir todo el año, Marta, que se llama NAD. NAD viene de la vitamina B3, de la niacina y es la forma activa para darnos energía. Tú produces NAD en tu célula todos los días o te mueres en segundos. Y hay que tomarla, además, el NAD, diario, 300 a 500 miligramos de NAD, que es muy importante para recuperar y activar estas rutas de genes de longevidad y tener energía. ¿Y dónde compra uno ese NAD? En todos lados. Ya lo venden. Es súper importante. ¿Y las clases? En Amazon. ¿NAD qué significa? Otra vez, repítelo. Nicotina. A mí no. Es un tipo de... Es la molécula de la vitamina B3, de la niacina. OK. NAD. ¿Cómo la activamos? También haciendo ejercicio. Yo no puedo tomar el NAD porque no lo consigo. OK. ¿Cómo lo activo? Ejercicio intervalos HIIT. Se llama ejercicios de alta intensidad en intervalos. Lo que más activa la longevidad, quema grasa, ayuda a hacerte fuerte, aumenta tu capacidad aeróbica, tu pulmonar, te ayuda a construir músculo. Es hacer 20 minutos al día nada más, Marta. No necesitamos hacer una hora de ejercicio. Si hiciéramos 20 diarios de HIIT, de intervalos, estimulamos más hormona de crecimiento, más músculo, mejor metabolismo, quema de grasa y estimulamos NAD y sirtuinas que cualquier otro ejercicio que existe. Entonces, hoy está comprobado que HIIT es longevidad, es estimulación de energía y de NAD. OK. OK. Claro. Otro suplemento importante para la longevidad hoy es el resveratrol. No solo comer estos alimentos ricos en resveratrol como la uva. Acuérdense que la uva es la semilla, sirve la cáscara y la uva. Todo esto está lleno de este antioxidante que se llama resveratrol, que es lo morado, que viene del vino tinto. Por ejemplo, el vino que más resveratrol tiene es el Pinot Noir. ¿Por qué? Porque es el vino que más estrés tiene. Se cultiva en un lugar de mucha, por ejemplo, de mucha resequedad y mucho solo a la vez. Entonces, se estresa y crea una uva de mucha resiliencia. Por eso el Pinot Noir y el cacao crudo y las vallas de goji son muy fuertes en resveratrol. Entonces, hay que tomar resveratrol diario de por lo menos 100 a 500 miligramos, medio gramo, todos los días junto con el NAD. Y esto nos va a garantizar la dieta de sirtuinas, longevidad y ayudarnos. Es el pedal del coche. NAD es el pedal. Acelérale, ándale. Muévete, celular. No estés cansada. Ten energía. Pero, ¿qué pasa si lo combinamos con el ayuno intermitente? Eso es una verdadera longevidad. Y no viene para quedarse el ayuno, Marta, de ¡ay, es una moda! No, no. Cada vez vamos a oír más estudios científicos del ayuno y de los tipos de ayuno. Hoy hay un ayuno nuevo. No sé si has oído, que se llama OMAD. One meal a day. Una comida al día. Es que lo están haciendo. Está cañón en el ayuno. Díganos esta lógica, Natalí. Sí. El cuerpo humano no necesita tanta comida. No, ¿quién lo inventó? Exacto. ¿Quién lo inventó? No, es que te voy a decir, mira, tú ni digas Rebeca, porque es mi pleito eterno con Rebeca. Rebeca dice que yo no como nada. No, una cosa es como comes tú y otra cosa es un ayuno intermitente o comer una comida al día. No, a lo que voy es que se necesita comer muy poco. Uno de mis hermanos come una vez al día nada más. Tu papá, Marta, que está también. Mi papá ayuna de que no come todo un día una vez a la semana. ¿Ves? Él está haciendo autofagia. Sí. Y saben qué? La cantidad de comida que nos metemos es impresionante. O sea, nada más piensen en esto. ¿Qué desayunas? Dos quesadillas, un jugo, un vaso de leche, cereal, fruta, unos huevos, tocino, unos chilaquiles, pan tostado. O sea, dense cuenta la cantidad de comida. O sea, cuatro horas después, unas galletas, unas donas, luego viene el café con leche y azúcar, sopa, guisado, tortillas, frijoles, arroz. Luego en la noche, unos molletes, un pan dulce, leche. O sea, es que es impresionante la cantidad de comida. El ser humano, Natalí, no necesita la cantidad de comida. Entonces, explícame la lógica detrás de todo este rollo de que había que comer cinco veces al día en pequeñas porciones a comer una vez al día o hasta el ayuno. Bueno, realmente, si estudiamos nuestros ancestros, ellos ayunaban, ellos llevaban una dieta así, comían cuando cazaban y después guardaban energía para la siguiente cacería. A veces un día, a veces dos y eran fuertes de alguna forma, no tenían mucho músculo, no tenían grasa, no tenían resistencia a insulina, por lo que sabemos en los estudios. Entonces, hoy esta dieta de comer cinco veces al día ha causado que resistencia a insulina, que no tiene hoy resistencia a insulina, síndrome de ovario poliquístico, todos tienen síndrome de ovario poliquístico, Hashimoto, enfermedades autoinmunes, todo el mundo. O sea, estamos viendo una epidemia porque a nuestro cuerpo no le damos chance de resetearse, de removerse y de limpiarse. La única forma que el cuerpo se estresa, lo dijimos al principio, es lo que no te estresa, te mata. Quiero estresar a mi cuerpo y que estos genes de evolución que nos heredaron se activen como autofagia, autolimpiarte, autocomerte. La autofagia es remover lo que tiene que sacar el cuerpo que no puede, toxinas viejas, virus viejos, células viejas, basura, limpiar los desechos, patógenos que vamos acumulando, que nos van enfermando. Y esto, estas células que cuando tú limpias, obtienes energía, entonces el cuerpo se limpia y se renueva cuando no le das de comer, cuando está ocupado en la, como tú dices, me acabo de empachar y cuando te empaches, ¿cómo está tu energía? Y te sientes de la fregada, no tienes ni energía para pensar cuando comes así, se roba toda tu energía. Pero entonces explica cómo es el ayuno intermitente y este rollo de comer una vez al día. Ok, hay varios tipos de ayuno hoy. Hay uno que a mí me encanta, que es el más fácil, que es el de 16, 8, que es termino de cenar a las 8 de la noche mi último bocado y a partir de ahí cuento 16 horas sin comer nada sólido. Solo puedo tomar agua, agua mineral, té o café, sin azúcar, sin leche. Le pueden poner un poquito de stevia si quieren. Y caldo de hueso no rompe el ayuno, el limón no rompe el ayuno, el vinagre. ¿Cómo es? 8 de la noche. 8 de la noche cuento 16 horas. ¿Qué es eso? 12 del día. 8 de la mañana serían 12, échale 4, serían 12 del día. Exacto. 16 horas. Los hombres hasta 18. Hay gente que puede hasta 18. Yo recomiendo 16, 8. Esa periodo de ventana. ¿Cómo? ¿No? De alguna forma 16 horas, no como, o como 8 horas. Eso es lo que yo hago y es muy fácil, es muy práctico. Te sientes de maravilla y cualquiera lo puede hacer. Por lo menos 5 días a la semana es importante, si no, no sirve. Si yo no hago 16 horas, Marta, no entro a autofagia, no limpio el cuerpo. Entonces nada más no me está sirviendo. Estoy haciendo un ayuno digestivo, pero no metabólico. No logro que el cuerpo se repare. Yo quiero que el cuerpo se prenda y se active. Otro que hacen se llama 5-2. Dos días haces 500, 600 calorías. Lunes y martes comes muy poquito, una sola comida y ayunas el resto. Se llama 5-2. Cinco días como normal, dos días bajo mi restricción calórica. Y hay un estudio de ratas de restricción calórica. Entre menos comida le dan, más años viven. Y lo están aplicando ya a muchos animales y a humanos. Otra dieta que se llama Prolón, que yo di una vez contigo, que es una dieta de Walter Lungo, el del envejecimiento. ¿Te acuerdas que venían estos paquetitos que llevé a la caja al radio? Que venía ya hecha mediterránea en sobrecitos. El de Prolón, que tenemos ahí el programa, también es una dieta mediterránea. Baja en calorías, que parece ayuno, pero sí comes. Pero como son 600 calorías, engañas al cuerpo. Este también es muy interesante. Y el último que está de moda se llama OMAD. One meal a day. Una comida al día. Haces 22 horas ayuno, 2 horas 23, 24 comes. 2 horas como, ayuno 22. Es más fuerte, pero hay gente que lo está haciendo una vez a la semana. Está perro. La verdad, sí. Pero lo puedes hacer los lunes, por ejemplo, un OMAD los lunes. Para siempre romper esa adaptabilidad. Lunes hago OMAD, martes a domingo hago 16, 8, ¿no? Entonces siempre no dejen que el cuerpo se acostumbre. Esos genes necesitan que los maltrates, que les metas miedo para que se activen. Si les damos lo mismo y los hacemos cómodos, no van a generar ninguna respuesta positiva. Necesitamos autofagia. Otra cosa importante, Marta, que has oído mucho, que es un biohacker, que también nos ayuda a la longevidad, es los baños fríos, de agua fría. No necesitamos meternos estas tinas terribles de sufrir tres minutos en hielo. Digo, hay gente que le gusta y que lo puede hacer y que le ha ayudado mucho a enfermedades autoinmunes, pero simplemente meterte a la regadera hoy y estimularte agua fría y caliente, fría y caliente y terminar en agua fría mejora la circulación, estimula las hirtuinas, estimula todos los procesos de longevidad porque sube tu sistema inmunológico, activa la oxigenación y es algo que podemos hacer todos y lo vamos haciendo, ¿no? Claro. Ok, aguanta ahí. Regresando del corte, ¿qué vas a explicar? Tips específicos biohackers para la longevidad. ¿Qué comer? Papa con guí, ¿por qué? O sea, combinaciones de suplementos y de alimentos. Sinergia. Estoy hablando con Nátaly y Marco, no se vayan. ¿Cómo se activa el gen de la longevidad? Entonces, ya hablamos de varias cosas muy interesantes. ¿Cuáles son los alimentos ricos en sirtuina? Ya hablamos del resveratrol, del NAD, del ejercicio HIT, del ayuno intermitente, de la autofagia, de los baños fríos. Y ahora, ¿cómo haces una dieta de longevidad? Ok, es la dieta mediterránea, que ya tenemos un programa contigo de la dieta mediterránea verde que grabamos hace unos meses. Está guardado por si lo quieren revisar y ahorita les vamos a dar gratis. Ahorita lo repostamos. Pero algo importante, Marta, antes de empezar a decirte las combinaciones y los atajos para la longevidad y desinflamar al cuerpo, es el azúcar te envejece. Y lo hemos dicho en todos los programas. Uno de los peores, peores enemigos para el cuerpo, para los genes de longevidad, es el azúcar. De verdad. Los alimentos procesados, los alimentos que tengan más de cinco ingredientes en el empaque, los cárnicos, los embutidos, todo lo que está frito a altas temperaturas, los aceites, van en contra de lo que estamos hablando hoy. Entonces, uno de los biohackers para prevenir enfermedades, que el biohackers son atajos, Marta, estamos en pañales en México. Me estaba platicando ayer una doctora que trabaja conmigo que llegó a Londres, Marta, llegó con una doctora y te hace una prueba de sangre y en ese momento te dice, te hace un jugo y un suero de acuerdo a tus biohackers a lo que te salió en la sangre en ese momento. Entonces, uno de los alimentos que nos hace mucho daño es la papa, la papa cocida. Pero hoy se descubrió que si tú coces la papa un día antes, por ejemplo, y dejas que estos almidones de la papa se vuelvan resistentes y te los comes un día después, son bacterias maravillosas para tu intestino y al enfriarse resisten a la digestión. Entonces, alimentan bacterias que se llaman bifidobacterias que nos ayudan a desinflamar nuestro intestino y a producir moléculas antiinflamatorias. Entonces, cómense una papa al horno un día después con un poquito de mantequilla clarificada, así como a las 6, 7 de la tarde antes de su ayuno, es una excelente forma de empezar el ayuno. Papa al horno un día después, cocida con mantequilla clarificada para desinflamar nuestro cuerpo y alimentar las bacterias. Otro importante poderoso biohacker antiinflamatorio es el pescado, sobre todo el omega-3. Entonces, el omega-3 se tiene que tomar de preferencia en la noche cuando ya estés en ayuno. Cuando ya dejaste dos horas sin comer en tu ayuno antes de dormir, tomar omega-3. Otro muy importante que ya hablamos es el aceite de oliva, poderoso antioxidante de polifenoles antiinflamatorio. Entonces, oigan bien, en ayuno tomarte una cucharadita de aceite de oliva es importante, pero si vamos a tomar suplementos es mejor tomar un poquito de yogur griego o aceite de oliva, una cucharada, con los suplementos, con la cúrcuma, con el ubiquinol, porque el aceite de oliva va a ser un conductor que va a ayudar a que los suplementos se absorban y crucen la membrana de la célula que es grasa. Entonces, va a ser como un conductor. Entonces, traten de tomar aceite de oliva con sus suplementos una cucharadita y cuando coman carne roja, échenle una cucharada de aceite de oliva en crudo para inhibir la oxidación de la carne roja. Otro poderoso antioxidante para la longevidad que hemos hablado mucho es la vitamina D3 del sol. Es un antiinflamatorio. Entonces, mínimo meternos al sol, por favor, 10 minutos diarios sin filtro para activar la vitamina D3 y tomar, más o menos, si nos exponemos al sol 30 minutos, producimos 15.000 unidades de vitamina D3 ese momento, que es muy bueno. Pero si además tomamos entre 2.000 y 5.000 unidades todas las noches, vamos a producir efectos maravillosos en los genes de longevidad. Vamos a absorber, porque el calcio en el intestino se absorbe con la vitamina D3, muy importante para los huesos. Otro biohack muy importante es tomar en ayunas lo que dije, kefir o yogur griego, con un poquito de aceite de oliva revolverlo y de ahí tomar nuestros suplementos para absorberlo. Entonces, yogur griego en ayunas con aceite de oliva, una cucharita lo revolvemos y ahí nos tomamos las vitaminas para absorber espectacularmente bien. Nunca se hubiera ocurrido echarle aceite de oliva al yogur griego. Y fíjate que no sabes qué rico sabe y cómo se absorbe todos los nutrientes. Ok, acuérdate, hacer un té de canela. Ahorita que todo el mundo tiene miedo, otra vez esto que estamos viviendo, poner a hervir, por ejemplo, el limón con cáscara que tiene los antioxidantes en rodajas, limón amarillo, póngale un poquito de cúrcuma en polvo y jengibre, pónganlo a hervir 20 minutos, lo cuelan y lo toman durante el día como agua calientita. Entonces, tiene estos antioxidantes de la canela, podemos ponerle de la cúrcuma, del jengibre y sobre todo de la cáscara del limón. De los flavonoides. Ok, entonces vamos a hacer hormesis, estresar al cuerpo con el ayuno. Los invito a que se registren gratis, gratis, al reto. Si entran a la página www.sossecretos.com, les vamos a mandar un recetario mediterráneo de siete días, recetas para toda la familia, postres, licuados, todo. Les vamos a mandar una clase, un masterclass con ideas, recetas y mucha información y una clase de ejercicio HIIT, ¿sí? Para que empiecen a activar sus células y empiecen a vivir una verdadera antiinflamación y empezar a estimular genes de longevidad y evolución y desinflamarnos de adentro hacia afuera. Ok, a ver, ¿qué vitaminas tenemos que tomar todos los días? Ok, los pilares de la salud. Obviamente con vitamina D3. Ok, acuérdate que la D3, Marta, es liposoluble, es soluble en grasa, entonces se absorbe mejor otra vez. Si tú combinas D3 con un poquito de aceite de oliva, con un poquito de aguacatito, con dos almendras, la cúrcuma igual es liposoluble, ¿sí? Entonces entre más grasa le des a las vitaminas, logras que se vuelvan liposomales, que crucen tu célula que es grasa. Si no, no crucen, no entran. Probióticos en ayunas es importante. Tomar kombucha, kefir, acuérdate, todos los fermentos, chacrut, nos ayudan a la microbiota y tomar una cápsula de bacterias, de probióticos, nos ayuda a absorber los nutrientes en el día, a que no nos inflamemos, no tengamos colitis, gastritis, estrenimiento. Sistema inmuno empieza en el intestino. Ok, los probióticos, prebióticos, tomar vitamina D3, si podemos tomar D3 con K2, mejor, D con K para absorber el calcio en los huesos y en el intestino mínimo de 2.000 a 5.000 unidades todos los días y meternos al sol o tomar omega-3 todos los días. Es un antiinflamatorio para el cerebro, para el estado de ánimo, para la piel, previene coágulos, previene embolias, limpia el colesterol, los triglicéridos, muy importante. Tomar estos dos antioxidantes, NAD con resveratrol, todos los días, es importantísimo empezar a tomar estos maravillosos antioxidantes que tienen polifenoles. O sea, pero literal, llegamos a la tienda y pedimos NAD. NAD y resveratrol. Ok. Y podemos tomarlos todos los días, no hay restricciones, las 4 pastillas o 5 o 20. Totalmente, no pasa nada. Hay gente que le cae pesado, entonces las divide y toma unas poquitas en la mañana y en las noches otras. Yo tomo la vitamina D3 en la noche con mi magnesio para dormir, para regenerar. Acuérdate que el magnesio es un inhibidor de excitabilidad de las neuronas, baja esa excitabilidad, calma el cuerpo, relaja, te descansa. Entonces mucha gente no duerme y cuando le das magnesio duerme profundo y amanece sin la mandíbula apretada, no se contractúa el cuerpo. Entonces tomar magnesio en la noche con vitamina D es muy efectivo para dormir y fijar el calcio. Ok. Muy bien. Ok. Zinc, ¿también? El zinc es un antioxidante, Marta, que si nosotros no tenemos zinc en el cuerpo, nuestra acidez del intestino, del estómago, no absorbe. Para poder digerir bien la comida y tener un buen pH en la digestión, en los ácidos de alguna forma gástricos, necesitamos zinc, son dependientes de zinc. Entonces el zinc no solo ayuda a la digestión, ayuda a las hormonas, al pelo, a la piel, a las hormonas sexuales, al olfato, a no perder audición en la vejez. Es el antioxidante de los sentidos, por así decirlo. Claro. Oye, preguntan aquí. Magnesio. ¿Qué hay uno a magnesio también? Sí, en la noche, ¿no? Para dormir, para reparar, para absorber el calcio, para no contracturarnos, para estar relajados, no tener calambres, ¿sí? Dolor de cuerpo, fibromalgia, el magnesio es el mineral que nos relaja, que nos ayuda a estar flojitos y cooperando. Oye, pregunta aquí una cuenta, bien, ¿qué hay uno le recomiendas? Si ella va al gimnasio de 7 a 9 de la noche y sale con un hambre horrenda. Ok, si a ella le pasta esto, yo diría que cena a las 9, que no es lo ideal, porque lo ideal es cenar, por ejemplo, tres horas antes de dormir. Si yo me duermo terminando de cenar, mi cuerpo no se repara, no duermes profundo, no llegas a REM, tu cuerpo no produce esa reparación porque está ocupado en la digestión. Entonces, o cena temprano a las 9, un licuado de proteína y duérmete, algo ligero, un caldo de hueso, ¿sí? Y acostúmbrate o cena y a partir de tu último momento de cenar a las 9, cuenta entonces tus 16 horas para romper tu ayuno en la mañana más tarde, ¿sí? Tipo a las 2 de la tarde y entonces vas a cambiar, pero el ciclo circadiano es mejor que desayunes temprano con la luz del día y en la noche con la oscuridad no cenes, cena a las 6, 7 o cena antes del gimnasio y ya acabando el gimnasio ya no cenes. Es mental, es mental el hambre. Mucha gente puede lograr terminar del gimnasio, tomarse un caldo de hueso que no rompe el ayuno, su té y dormirse y va a dormir mucho más profundo. Pero hay que adaptarnos a ti, a lo que te funciona, cada quien le funciona algo distinto, nada más. Tu última comida cuenta tus 16 horas. Claro. Oye, ¿la cúrcuma no pinta los dientes de amarillo? No, para nada. La puedes tomar en cápsulas. Claro. Yo la tomo en té y en jugo todos los días y no tengo los dientes amarillos todavía. No, no para nada. Otra vez es la liga del recetario mediterráneo. Ok. También la melatonina, Marta, por último, es muy importante. que otra vez es la liga de... Ok. Es www.sossecretos.com. Ahí se registran con el código Marta, ¿sí? Gratis y les va a llegar su recetario, su clase y su ejercicio. Ok. Sensacional. A ver, otra vez, ¿cómo se llama la vitamina que se toma con el NAD? Ya lo dijo resveratrol. Resveratrol. Ok. Ya voy a ir a comprar mi NAD y mi resveratrol. Mándale, Marta, te va a encantar. Ok. Y comer alimentos ricos en sirtuinas, es todo, es el ayuno, es los suplementos y son los alimentos. O sea, no solamente es me tomo la pastilla, es integral. Empiezo a hacer autofagia, empiezo a hacer mi ayuno de 16 horas, empiezo a comer alimentos, como mencionamos, el té verde, la matcha, el cacao, la canela, el rábano, ciruela morada, uva morada, chocolate amargo, kale, mucho aceite de oliva. ¿Cómo se toma el NAD? El NAD se toma en la mañana con tu desayuno, con un poquito de aceite de oliva, sería maravilloso, o yogur griego con aceite de oliva para que se absorba y con eso vas a tener mucha energía durante el día y ahí mismo lo tomas con el resveratrol, juntos. NAD, resveratrol, en la mañana con el desayuno para que tengas energía. ¿Y luego quieres saber cómo se toma en el magnesio? El magnesio se toma de noche para dormir, depende. Si tú no tienes estreñimiento y vas al baño regularmente, solo toma magnesio de 200 miligramos, que sea glicinato de magnesio que te ayuda a dormir. Si tienes estreñimiento, usa el citrato de magnesio que te va a ayudar para las dos cosas, que es de 500 miligramos. Claro. Aquí pregunta Arely, una duda, Nathalie, el ayuno intermitente al principio se hace un día y así se va subiendo los días hasta que lo haces diario o solo se puede hacer dos o tres días a la semana? Es una excelente pregunta. Vamos a empezar por 12 horas. Hay gente que ni siquiera respeta, Rebe, del desayuno y la cena 12 horas. Cena a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana está tomando un licor de proteína. Entonces, por lo menos empiecen por 12 horas de la cena al desayuno. Ya que lo lograron, aumenten una hora cada día, 13 horas. Vamos bien, aumenta 14, luego 15 hasta que llegues a 16 horas y estés cómodo y te sientas bien. Y si te da hambre, tómate un caldito de hueso que hay en mi receta en YouTube. Pueden tomar un té, agua, un café, un agua mineral con limón. Eso no rompe el ayuno para que logres llegar a tus 16 horas. Si eres hombre, puedes llegar hasta 18 horas. ¿Y cuánto tiempo para que empiece a surtir efecto? O sea, no vamos a estar con ayuno intermitente obviamente toda la vida, pero sí después tener como una dieta sana, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo empiezas a ver como resultados? Yo sí voy a vivir en ayuno toda mi vida porque quiero vivir hasta los 120 años, ¿de acuerdo? Ok, ok, ok. ¿Cómo puedes vivir en ayuno toda la vida, Rebeca? Toda la vida, Rebeca. Vamos a... Es lo mejor para el cuerpo, es la mejor medicina gratis. Pues sí, yo creo que sí te va acostumbrando también al cuerpo. Si nos acostumbramos a tener tres comidas hasta cuatro, hasta cinco, yo creo que te acostumbras también. Pero aparte les voy a decir una cosa, que es a lo que hemos discutido 700 veces. Uno no come lo que no hay. Sí, claro. Me encanta. Todo el tiempo tiene el súper. La única... O sea, por ejemplo, les voy a decir algo que yo sé que si lo compro es que me voy como hilo de medio. A ver, ¿cuál? La crema de cacahuate es mi perdición. ¿De veras? Entonces, si hay crema de cacahuate, por lo menos ocho veces al día voy a ir, la destapo, meto el dedo, me meto el dedo a la boca. Tres horas después la vuelvo a destapar, vuelvo a meter el dedo y así estoy todo el día. Ah, bueno. lo que no quieren comer, no lo compren. Porque si lo tienes en tu casa... Es cierto, es cierto. Te lo vas a comer. Es una tentación. Es una tentación. Ahí está. Y les digo una cosa para las que hacen o los que hacen el súper de su casa, que, ay, le voy a llevar a mis hijos estas galletitas. Ay, les voy a comprar este, sería el que les encanta. Te las vas a comer tú. El amor a través de lo que le damos a nuestros hijos. Y hoy más que nunca, amor es no llevarles estas galletas. Amor es no llevarles ese cereal lleno de azúcar. Amor es no comprarle ese jugo cargado de, 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 ¿cómo se llama? De jarabe de maíz. Sí. Eso es amor. Es una bomba. Claro. Tiene razón. Oye, te pregunta, te pregunta Yaneth Rodríguez, Natali, el té de canela, porque ella hace ayuno y lleva muchísimo tiempo con el ayuno intermitente. ¿El té de canela rompe el ayuno o lo puedo hacer? Para nada. Ninguna especia, ninguna hierba rompe el ayuno. Nada de eso. Solamente subir más de cinco gramos de carbohidratos por porción de la comida rompe el ayuno, algo sólido. Entonces, el limón no rompe el ayuno, el vinagre de la manzana, el té de canela, el té de jengibre, el té de cúrcuma, hierbabuena, lo pueden tomar libre y eso ayuda mucho. Entonces, el ayuno vino para quedarse. La teoría de restricción calórica y ahorrar una comida al día nos va a llevar a menos enfermedades, a pagar inflamación, a regresar la sensibilidad al páncreas para que no tengamos resistencia a insulina y se los he demostrado en pacientes dos años en consulta. ¿Podemos apagar y revertir resistencia? Sí. Y uno, en vez de tomar tanto medicamento, tomando, haciendo el ayuno, podemos hacer que el páncreas vuelva a activarse, se sensibilice. Ok. A Mara Solís le encanta el reto, pero tiene una pregunta. ¿A partir de qué edad se puede hacer el ayuno intermitente? Porque su hija tiene 15 años y lo quiere hacer. Sí. Yo digo que a partir de que tengas una menstruación regular, que estés bien controlada de la tiroides, del cortisol, que no tengas problemas de cortisol, que no estés embarazada, que no estés lactando o que no tengas una enfermedad descontrolada como diabetes tipo 1, la tipo 2 se puede hacer si estás controlado. Yo recomendaría a partir de los 15 años. Qué bueno que hablaste de la diabetes. ¿Cómo juega el ayuno intermitente con los diabéticos y el cuento de los picos de insulina? Te pregunta Karina. Es una excelente pregunta. Si tú tienes diabetes tipo 2, por ejemplo, yo esta vacación me compré el escáner de Abbott y me puse mi escáner para medirme los niveles de glucosa cada vez que yo comía. Está muy interesante ese escáner y ahí me di cuenta. ¿Sabes qué es lo que más me sube el azúcar, Rebe? No era el chocolate ni el vino. El estrés, el no dormir. Cada vez que alguien no duerme, amanece con glucosa elevada. Cuando alguien se estresa y hay alimentos como el arroz blanco, el sushi me subía muchísimo. Entonces, cada quien le sube diferente sus niveles de glucosa. Depende de su alimentación y los bloques y su estilo de vida. Pero se recomienda el ayuno en diabetes tipo 2. Si está controlada su glucosa, si está amaneciendo en niveles controlados y su curva del día está controlada, se le va a ir controlando también con el ayuno. Entonces, puede comer perfectamente bien de 9 de la mañana a 7 de la noche, 8, cenar temprano y ahorrarse la cena y empezar a ver cómo se siente primero 12 horas, ver cómo están sus niveles, 13 horas y si no, buscar un profesional que lo acompañe a lograr esto de una forma más cuidadosa. ¿Dónde te encuentran Nathalie si quieren ponerse en orden severo o serio? Es Nathalie Marcus, estoy en todas las redes sociales con THY, en Instagram, Facebook, en 5259-1414. Tenemos sucursales con paquetes, tenemos tiendavienesta.com donde están los suplementos y YouTube, Spotify, con mi podcast, las tres R's. Así que podemos acompañarlos este año a lo que ustedes quieran, con amor, sobre todo bienestar. No hablemos de peso ya, hablemos de salud, de bienestar, que es lo que es más importante hoy, cuidarnos, querernos. Yo les pongo todos los datos de Nathalie Marcus ahorita en Twitter por si la quieren contactar y quieren hacer ya su programa con seriedad para ser más longevos, estar más sanos, más fuertes y con más energía. Muchas gracias, Nathalie. Feliz año a todos, les mando un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!